Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy voy a hablar de estos auriculares que tengo aquí. En este caso, voy a leerlo porque no me acuerdo del nombre, son los Xiaomi Mi True Wireless Airphone 2 Basic. Bueno, ya veis que el nombre no es precisamente lo más acertado del mundo. Son unos auriculares que podemos encontrar por 29,95€, creo, ahora mismo, 29,99€ en la página oficial del fabricante. Salieron costando 40€, con lo cual, bueno, es una pequeña rebaja positiva. Hablando a nivel de diseño, ya pasando muy rápido los auriculares, vemos que son un auricular bastante grande de tamaño, si lo comparamos con otro, son auriculares de tipo Airpods. A ver, el que me diga, ¿los estás comparando con unos auriculares de 200€? Como me pasó el otro día. No los estoy comparando con unos auriculares de 200€, estoy diciendo el tipo que son. Son auriculares de tipo Airpods y Near, que nosotros metemos dentro de nuestra oreja, dentro del canal auditivo. En este caso, pues bueno, es un poquito como funcionan. Hay otros que serían overear y después hay otras cosas que nunca me acuerdo muy bien cómo son. Hasta que tengo unos y los tengo que probar y los tengo que analizar. Estoy bastante malo para estos nombres de los auriculares, la verdad. Y los vendí durante dos años en una tienda, así que, bueno, imaginaros un poco. Veis que son un poquito más grandes que muchos de las competencias. Son bastante grandes, pero pese a eso son bastante ligeros. Están fabricados en plástico, tanto los auriculares como la caja, que lo cierto es que es un poquito más grande de lo que a mí me gustaría. Lo hice hace poco un vídeo. Para mí, esta caja tiene que entrar en el bolsillo de las monedas del vaquero. Y entra, pero un poco justo. Y aquí, pues lo cierto es que sí que se hace quizás un poco más incómodo. Me gusta que se carga con USB tipo C. Lo que no me gusta es que solo tenemos un indicador frontal, donde nosotros pues sabemos si está cargando o poco más. No tenemos ningún otro tipo de indicación para saber el nivel de batería que tiene la caja, lo cual, bueno, sorprende bastante. Los auriculares son bastante cómodos. Dependerá un poco, evidentemente, del tamaño de tu oreja, del tamaño de la entrada del canal auditivo. No se me han caído, pero no he tenido la sensación de seguridad en ningún momento. Eso ya lo tengo que decir. Sí que es cierto que si me remito a las pruebas, no se han caído. He ido a dar un paso con ellos. He bajado escaleras con ellos sin ningún tipo de control. Bueno, sí, con la capucha así puesta, por si caían, que cayera dentro de la capucha. Pero no he tenido ningún problema en ese sentido. Lo que no me da es una grandísima sensación. Y eso, pues bueno, al final lo que genera es un poquito de inseguridad, sobre todo si lo comparo con otros modelos. Creo que es hablando un poco ya en sí del uso. En este caso, bueno, pues tenemos una serie de gestos. Tenemos este pequeño panel aquí, donde nosotros pues podemos hacer lo habitual. Play, pausa, pasar canción, abrir el asistente, ese tipo de cosas. Lo que sí que nosotros no lo podemos configurar. Xiaomi aquí no nos permite conectar estos auriculares a la aplicación. Y es lo que Xiaomi tiene una aplicación específica suya, propia, para muchos de sus dispositivos. Lo cual sorprende un poco. También quería comentar un pequeño detalle de estos auriculares de Xiaomi. Porque es algo que no he visto funcionar también y mucho menos en precios tan económicos como este. Y es que tiene sensor de proximidad. Con lo cual, cuando nosotros estamos escuchando música con los dos auriculares y quitamos uno, la música automáticamente se para. Y eso es una gran noticia porque no es para nada habitual en auriculares de 30€. A nivel de autonomía, no lo hemos comentado. Aquí tenemos más o menos unas 3-4 cargas. Los auriculares, el fabricante creo que habla de unas cerca de 5 horas, 6 horas más o menos. Yo en las pruebas que he hecho os puedo hablar de 4 horas, 4 horas y media, unido a las cargas que permite la caja. Pues estamos hablando más o menos de unas 20, 22, 18 horas más o menos de uso. Es un poco la media de los auriculares que encontramos por este precio. Y aquí vamos a hablar un poco de ese tema. Estamos hablando de unos auriculares de 30€, que están bien para 30€. Pero claro, ¿qué suponen unos auriculares de 30€? Bueno, cuando hablamos de nivel de sonido, lo cierto es que una de las cosas que más me ha sorprendido y que más me ha llamado la atención es que suenan muy poco. Los auriculares, cuando tienes más o menos la mitad del volumen, un poquito más, es cuando se empiezan a escuchar en realidad algo. O sea, en ambientes con un poco de ruido, ahí es cuando empiezas a escuchar algo. Y claro, esto no aísla nada. Al no tener gomilla, no tiene evidentemente cancelación de ruido activa. Tampoco se lo íbamos a pedir. Lo que provoca es que cualquier ruido que haya un poquito externo y ese sonido tan bajo, lo tienes que poner prácticamente al 50, 60 o al 70% para empezar a escuchar algo. Si además quieres tener bastante sonido y quieres escuchar bastante alto, el problema es que tienes que subir prácticamente a tope el volumen. Y cuando subes a tope el volumen, lo cierto es que empieza a perder un poquito de calidad. Es habitual, la mayor parte de auriculares tienen su punto dulce, por decirlo de alguna manera, entre 70, 75, 80%. ¿Cuál es el problema? Que si el 70 o 75% no se escucha mucho y tienes que subirlo más, lo que haces es perder ese punto dulce para la mayor parte de cosas que hagas en el día a día. Evidentemente con 30€ no podemos tener la mejor experiencia de sonido, pero tenemos una experiencia de sonido que va acorde con pagar 30€. Tenemos un sonido bastante plano, no tenemos unos graves muy buenos. Lo cierto es que aquí, al no tener aplicación, no tenemos ecualizador específico, solo podríamos ecualizar desde las aplicaciones de reproducción del smartphone o del dispositivo que estemos usando. Y en el momento en el que estos auriculares están económicos, los tocas un poco con esos puntos, lo cierto es que pierden bastante calidad de sonido. Sí que puedes adaptar un poco a lo que te gusta a ti que suene, ganar unos pocos graves, pero lo cierto es que a veces de donde no hay no se puede sacar. E intentar sacar de donde no hay, lo cierto es que acaba siendo peor. En general el sonido es decente para 30€, creo que muchos usuarios estarán contentos con llevar estos auriculares para el momento que vayan a dar un paseo, un momento que tengan que realizar una llamada, donde se nota que tampoco el micro tiene la mejor calidad del mundo, pero hay que entender que son 30€. Quizás si juntamos toda esa serie de cosas hay que pensar que estamos pagando por unos auriculares de 30€, con todo lo que eso supone a nivel de sonido. No vamos a tener grandes graves, vamos a tener un sonido bastante plano y un volumen un poco bajo que cuando lo ponemos al máximo va a distorsionar y aún así sigue sin sonar realmente muy alto. Son unos auriculares que lo cierto es que me cuesta recomendar, no creo que nadie que me pregunte por unos auriculares le pueda decir oye, cómprate los Xiaomi Mi True Wireless Airphones 2 Basic. Creo que ya ellos mismos en el propio nombre se han dado cuenta del producto que están vendiendo. Creo que todo aquel que realmente quiera un poquito más de sonido, sin incrementar mucho el precio, sigue siendo más caros. El propio fabricante tiene soluciones mejores para el día a día, creo que es también para alguna serie de usuarios, para aquellos que quieran, por ejemplo, tener siempre un auricular puesto por si lo llaman para recibir rápido una llamada y no quieran la mejor calidad de sonido porque son bastante livianos. También tienen el tema de que tú cuando los quites automáticamente para la música, con lo cual, bueno, en ese sentido creo que es un buen pequeño añadido. Evidentemente Xiaomi sabía lo que buscaba con unos auriculares que ellos mismos llamaron básicos, así que bueno, si queréis un poquito más de sonido, el fabricante tiene mejores opciones. Yo también os he dejado por aquí unos cuantos enlaces a modelos similares en precio, tamaño, forma, así que nada. Espero que os haya gustado este análisis de los Xiaomi Mi True Wireless Airphones 2 Basic. No olvidéis darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.